El 12 de noviembre de 2008, cinco meses antes de morir, el ex paramilitar Francisco Villalba declaró bajo la gravedad de juramento en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe y su hermano Santiago se reunieron con jefes de las autodefensas para planear la masacre del Aro ocurrida en 1997. ¿Quién estaba presente? Álvaro Uribe y Santiago Uribe, el señor Mancuso, Cobra, 90, Carlos Castaño, mi persona, Junior y los 22 hombres que yo tenía bajo mi mando. Captura de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, es acusado de tener nexos con el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, acusado también de concierto para delinquir y homicidio agravado. Santiago Uribe Vélez. Yo siempre he dicho que el expresidente Uribe lo respeto mucho como presidente, como persona, como todo, pero yo hablo así porque como sé de sus cosas que hizo, es un bandido igual a mí, es un bandido igual a mí, también delinquió. Y así, así, hay lo que usted quiera, todos los falsos positivos, porque es que una cosa es decir, yo me enteré, yo oí, a mí me contaron, no, yo lo ejecuté. Es decir, es diferente. Es decir, yo sí, yo lo ejecuté. El paramilitar más conocido de Colombia, Salvatore Mancuso, hizo revelaciones sobre su relación con el expresidente Álvaro Uribe, que han generado un nuevo escándalo y motivaron a una reacción inmediata del exmandatario. Mancuso hizo confesiones a través de una entrevista telefónica desde una prisión en los Estados Unidos. Señor Mancuso, ¿se reunió usted alguna vez con el expresidente Álvaro Uribe Vélez? Sí, sí, me reunimos con él. Incluso afirmó que financió la campaña para su reelección. Yo apoyé la reelección del presidente Uribe, tanto con el aporte que hicimos en las comunidades, como con dinero que se lo entregó el comandante Andrés. Durante la gestión de él en la aeronáutica civil, como le cuento, lo que él hizo fue trabajar para la mafia. Él fue el que les dio todas las licencias de operación de las pistas y de funcionamiento de los aviones, que fue el elemento fundamental que permitió el crecimiento del cartel de Medellín, que incluía todo el narcotráfico colombiano. Ahora el terrorismo, y ojalá esto lo sepa el país, quiere tender la trampa de frenar esta victoria parcial a través de la combinación de formas de lucha. Hoy el terrorismo a través de voceros está proponiendo la paz. A través de otros voceros viene aquí a la Macarena a buscar cómo desacredita a la fuerza pública. Apreciados soldados y policías, comandantes, las victorias parciales que ustedes registran son el mejor alimento para la victoria. Estos criminales, esta impunidad genera mal ejemplo, estimula nuevos criminales, indica que ser pillo paga. Con toda consideración y respeto, doctor Uribe, pero eso pasó hace 20 años. ¿Usted dónde estaba? Ah, es que estaba muy ocupado en la presidencia. Ah, ahora sí entiendo por qué no lo denunció. ¿Por qué no denunció el doctor Uribe con su carácter, con su criterio, con su condición de estadista, con su actitud de ciudadano correcto? Esas relaciones, a estas alturas, por un debate, para tratar de zafarse de unas acusaciones. Entonces, nosotros le propusimos a Castaño ese, en dos reuniones que hicimos. Allí hubo una persona muy importante, muy conocida, a la que yo quiero y respeto mucho, que es el actual gobernador de Antioquia. Lo digo también porque eso ya se sabe. Y él era una persona cercana al doctor Uribe y de alguna manera era un veedor del señor gobernador de Antioquia de la época. El señor Castaño, en la segunda entrevista, dijo, no, no acepto. Era junio, julio. Tal vez volvamos a hablar en diciembre porque ahora tengo el cometido de tomarnos a Urabá. Y esa noción se supo y se comentó que a partir de entonces hubo una cantidad de cosas graves en Antioquia. Se impuso el poder paramilitar allá, como luego se impuso también en el norte de Santander, en las zonas petroleras y en todas estas regiones que recientemente son comentadas. Entonces, el paramilitarismo surgió de allí. Yo no estoy pretendiendo decir que hubo una connivencia con el gobernante regional de la época, pero sí ocurrieron desmanes a partir de que se aceptó por muchas autoridades. Yo siempre lo denuncia públicamente. El que se utilizaran armas y el que se utilizaran el criterio de la persecución sobre el pretexto de sofisticar la defensa. Eso es cierto. Y eso terminó en el paramilitarismo. Y eso terminó en toda esa depredación tan grande de quienes justificaban su accionar para contrarrestar a la guerrilla. ¡Claro que la guerrilla cometía crímenes! ¡Claro que el comportamiento de la guerrilla también lo rechazamos nosotros! Pero es claro para los colombianos que los que pretendían acabar con los demandes de la guerrilla cometían peores desmayes. ¡Qué terrible lo que ocurrió!